Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos al Centro de Capacitación Evangelística. Les habla Silvertech, el asistente provisional del coordinador, y en el episodio de hoy aprenderemos a rellenar el reporte mensual de actividades evangelísticas. Antes de empezar, les recomendamos usar auriculares para no perderse ningún detalle. Muy bien, comencemos. Empecemos por aquí. En la parte que dice equipo, tienen que colocar el equipo que se les fue asignado. Como este es un ejemplo, voy a decir que este es el número 8. En donde dice mes, van a elegir el mes donde se realizaron las actividades o proyecciones. En nuestro caso, como es un ejemplo, vamos a decir que fue en mayo. En la parte que dice iglesia madre que mentorea el equipo, deben colocar el nombre de la iglesia que está patrocinando a la nueva MTI o punto de predicación durante el tiempo que se usó el equipo de proyección de películas Jesús. Como este es un ejemplo, voy a permitirme el poner un nombre chistoso. A ver, iglesia chicha rica. Sí, me gusta la chicha. Continuemos. Más abajo vamos a conseguir una tabla. En el primer apartado, fechas, van a colocar los días correspondientes a las proyecciones de películas Jesús. Sí, vamos a decir que fue el 15 de mayo del 2023. En el apartado localidad, se debe colocar una descripción específica y detallada del lugar donde se realizaron las proyecciones. Ok, en nuestro caso vamos a decir que fue Plaza Los Marianos, Calle 6, Casa 12. Perfecto, así está bien. Pero si quieren pueden agregar más detalles, algo como puntos de referencia, tipo frente a la bodega San Jerónimo. Perfecto, pasemos a los siguientes apartados. Ok, esta parte suele ser un poco confusa para algunos, por lo que les pido atención, por favor. La asistencia al evento es el número total de personas que están viendo la película. Ejemplo, si hay un total de 20 personas y hay cinco que están un poco retiradas, también se pueden contar como personas que asistieron al evento. Vamos a colocar 33. Ahora venimos con las decisiones en eventos. La película Jesús toma como decisiones en evento aquellas personas que estuvieron muy atentos a la película. Durante la transmisión de la película, no importa que la persona no haya dicho que sí a Jesús, la proyección de películas Jesús lo acepta como una persona que ha tomado una decisión en el evento. Pero, ¿qué pasa si vamos a la mitad de película y en el fondo hay un grupito que prefiere ver su teléfono o hablar de cualquier otra cosa? Bueno, a esos no los vamos a contar como decisión de evento, por lo que no se colocan aquí. Ok, en nuestro caso tuvimos más o menos buena recepción, así que vamos a poner 25. Muy bien, pasemos al siguiente. Los creyentes indisipulados son aquellos que asistieron o que están asistiendo al disipulado en la iglesia o han asistido a algún servicio. En nuestro caso solo son unos 8. Ok, continuemos. Miren, atención a esto. El número de asistencia de evento siempre será mayor al número de creyentes indisipulado, ¿ok? Repito por si no me entendieron. El número de asistencias es mayor al número de decisiones. Luego, el número de decisiones es menor que el número de creyentes indisipulado. Esto es así porque no todos los que toman decisiones en el evento son creyentes, ni todos los que asisten toman decisiones. Así que, bueno, no se confundan. Sí, tal vez sea un poco confuso, pero una vez que entiendes el concepto principal, se vuelve súper sencillo. Ok, recuerden que son 4 proyecciones en total, así que repetiremos estos pasos hasta completar todas las proyecciones. Muy bien, ya terminamos de llenar la tabla de registro con las 4 proyecciones. Ahora pasemos a la siguiente tabla. Ok, venimos acá, donde dice nombre del nuevo punto de predicación, colocamos el nombre del lugar donde se está desarrollando el nuevo punto de predicación. Es perfectamente válido utilizar alguna de las 4 localizaciones para poder rellenar esta parte. Así que, simplemente vamos a venir para acá arriba, darle acá, control c, control v, copiar y pegar. Perfecto, sigue. Oh, casi se me olvidó un detalle. Si el nuevo punto de predicación es diferente a alguno de los 4 puntos que nosotros describimos anteriormente, no se preocupen, simplemente pongan el nombre, así con su descripción, así como hicimos aquí arriba, y listo. No pasa nada, ok. En la parte del líder asignado, vamos a poner el nombre de aquella persona que está a cargo del evangelismo en la iglesia. En nuestro caso, vamos a decir que está encargado Pedro Gómez. Y hay un Pedro Gómez por ahí viendo esto, que sepa que no tengo nada contra él. Esto simplemente es un ejemplo. Y la asistencia del nuevo punto de predicación, por supuesto, es el total de personas que lograron acudir el día de la proyección. Fácil, en nuestro caso, fueron solo 29. Y listo. Y, oh, sí, la parte de los testimonios. Ok, necesito que presten atención, especialmente aquí. Porque hemos tenido un montón de mensajes, y cuando digo un montón, dirán dentro de un montón. Nuestra bandeja de entrada está llena de puras preguntas de gente diciendo que no sabe hacer bien sus testimonios. Por lo tanto, empecemos con la explicación. En el testimonio, primero colocamos el nombre de la persona y empezamos a hablar en primera persona. Como por ejemplo, yo, Aníbal Rodríguez, manifiesto que me sentía triste, estaba desesperado, pero fui invitado a una película y la trama de la película trataba acerca del esfuerzo, acerca de que Jesús nos motiva, nos ayuda y, pues, después de ver la película, salí de allí con mucha energía. Gracias a Dios, me siento mejor y a día de hoy estoy asistiendo a la iglesia. Más o menos así, algo parecido. No necesariamente tiene que ser tan corto. Adelante, son libres de poner lo que quieran. Solo respeten esas dos reglas, por favor. Y, para terminar, quiero darles una recomendación. Cada vez que hagan una proyección, anótenla en este formulario. O por lo menos en alguna hoja pueden anotar el día que la están haciendo, cuánta gente vino, cuánta gente presta ascensión y así. Por lo menos un registro básico que después ustedes puedan pasar a este formato, ¿ok? Esto es para que después no tengan que andar recordando qué día lo hicieron o dónde fue cada cosa. Si lo hacen de esta manera, cuando llegue el momento de entregar los reportes, ya lo tendrán hecho. Y bien, con eso terminamos el episodio de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden preguntar. No tengan miedo, el equipo de asistencia evangelística estará ahí para ayudarlos. Bendiciones para todos los equipos. Les habló su asistente provisional, Silvertech, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós!